Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. En este video abordaremos el tema, ¿Quiénes son los rivales de Ripple? A lo largo de los años, muchas empresas han sido denominadas asesinas de Ripple. Así que repasemos las más destacadas. La JP Morgan Coin. El 14 de febrero del 2019, JP Morgan se convirtió en el primer banco en emitir una criptomoneda respaldada por un banco. Según el banco, la moneda se utilizará para liquidar más de 6 mil millones en transacciones realizadas por el banco todos los días. JP Morgan es el banco más grande de los Estados Unidos. Además, el Foro Económico Mundial ha señalado a XRP y la JP Morgan Coin para uso potencial en transacciones transfronterizas. Tras el anuncio del banco, esto se convirtió en un tema de discusión y muchos especulan que la moneda de JP Morgan podría rivalizar a XRP. La moneda de JP Morgan está vinculada al dólar estadounidense uno a uno. Hasta ahora, su objetivo es utilizar la tecnología de cadena y la moneda de JP Morgan para permitir que sus clientes envíen y reciban dinero de forma segura, rápida y económica dentro de su propia red de bancos, no para competir con Ripple. Hay un número considerable de bancos que están interesados en utilizar XRP en lugar de una moneda desarrollada por un competidor. La IBM Stellar El 19 de marzo del 2019, en un informe de Bloomberg, la IBM reveló que estaba en conversaciones con dos de los principales bancos estadounidenses para emitir una criptomoneda para pagos internos de remesas. La IBM es una corporación de tecnología multinacional estadounidense con sede en Amonk, Nueva York, con operaciones en más de 171 países. Para fines del 2020, tenía ingresos de $73,620,000 dólares y activos totales de $3,386 millones y tiene 345,900 empleados. Si bien la IBM se resaltaba en los titulares noticieros como asesino de Ripple, no se ha mencionado nada más sobre el proyecto. La red de cadena WorldWire de la IBM se ejecuta sobre Stellar. Sin embargo, ni la IBM o Stellar, no han declarado definitivamente que XLM se utilizará para obtener liquidez instantánea para transacciones transfronterizas. Simplemente afirman que el servicio utilizará el protocolo de Stellar como un proveedor de liquidez en ambos extremos. Con la partida de Jesse Lund, el ex presidente de la IBM, la ambición de la IBM por transferencias transfronterizas parece haber muerto. Sin embargo, muchos todavía consideran a Stellar como el rival de Ripple. Ambos son sistemas de pagos transfronterizos que tienen como objetivo facilitar el crecimiento y la adopción dentro del espacio criptográfico, pero los proyectos comienzan a diferir en sus mercados objetivos. Ripple va tras las corporaciones, los proveedores de pagos y las instituciones financieras como los bancos. Stellar, por otro lado, tiene como objetivo proporcionar servicios financieros de bajo costo, orientados a ayudar a los países en desarrollo. Esencialmente, Ripple se enfoca en las grandes empresas financieras, mientras que Stellar se enfoca en el individuo. Sin embargo, ambos quieren construir redes de pagos transfronterizas rápidas y seguras, y ambos proyectos son disruptivos para el ecosistema de los sistemas de pagos tradicionales. Ambos formarán parte del nuevo sistema financiero de pagos, XLP como liquidador de pagos mayoristas y XLM en los pagos minoristas. Velo, el 14 de diciembre del 2020, la empresa de blockchain Velo anunció que tenía como objetivo aprovechar los beneficios de la tecnología del libro mayor distribuido para hacer que los procesos de pagos transfronterizos sean más eficientes. Velo permite transferencias directas sin confianza utilizando créditos digitales vinculados en una proporción de uno a uno con cualquier moneda fiduciaria. El enfoque principal de esta red es el sureste asiático, donde los numerosos países son relativamente pequeños y cada uno tiene su propio sistema financiero. Los socios pueden operar en países con muchos usuarios no bancarizados y emitir monedas digitales correspondientes a los depósitos fiduciarios. El token de Velo se cotiza por 14 centavos y ocupa el puesto número 614 por capitalización de mercado que asciende a un total de 50 millones de dólares, con solamente 191 cuentas. El suministro circulante es de 436 millones tokens de Velo. Si he de decir algo sobre este proyecto es esto, no puedo ver el calibre de un rival de Ripple aquí. El Button System, el 14 de diciembre del 2021, la primera liquidación interbancaria del mundo fuera de la CLS o liquidación vinculado continuo, se completó utilizando la solución Foreign Exchange Everywhere de la HSBC que se ejecuta sobre la solución CoreFX de Button System. La HSBC y Wells Fargo marcaron el comienzo de lo que Button denomina el umbral de una nueva era en las liquidaciones de divisas, utilizando divisas reales en cuentas reales en menos de tres minutos. Los dos bancos utilizarán una plataforma proporcionada por Button System y utilizarán su libro mayor distribuido para facilitar las liquidaciones transfronterizas sin complicaciones. La HSBC Holdings es el octavo banco más grande del mundo, que reportó activos afines del 2020 de 2.984 millones. Wells Fargo es el tercer banco más grande de los Estados Unidos, con activos totales de 1.955 millones. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que esto se trata de un acuerdo bilateral entre dos bancos. La segunda cosa es que este es el mercado de divisas. Es distinto al mercado de pagos transfronterizos al que Ripple dirige su atención. Las transferencias en el comercio de divisas no se realizan con SWIFT, sino con la Continuous Link Settlement o liquidación vinculado continuo, que es una institución financiera estadounidense especializada, que brinda servicios de liquidación a sus miembros en el mercado de las divisas. Aún no se ha determinado si XRP podrá ser usado en el mercado de las divisas, por lo que Button System no constituye un rival inmediato de Ripple. Finality. En noviembre del 2021, gigantes bancarios de los Estados Unidos, Japón y Europa crearon un consorcio que utilizará la tecnología criptográfica en transferencias transfronterizas. Según el Nikkei Asian Review, las grandes corporaciones bancarias en Japón como la MUFG y Sumitomo han sugerido a sus contrapartes en los Estados Unidos y Europa a establecer Finality International. Con sede en Londres, Finality creará un marco de liquidación transfronteriza entre los bancos participantes que utilizará una criptomoneda fijada a moneda fiduciaria. Se usará una criptomoneda denominada la USC vinculada a una moneda fiduciaria. Tendrá una proporción de 1 a 1 con respecto a las monedas fiduciarias subyacentes. La moneda USC se usará como medio de transporte en el proceso de transacciones muy parecida a la forma en que XRP es usada por Ripple. Se espera que el proyecto entre en funcionamiento a principios del 2022. Esta es otra empresa que se centra en el mercado de divisas y no en el mercado principal de Ripple. Por el momento no amenaza a Ripple. Sin embargo, es posible que Baton y Finality puedan llegar a ser rivales de Ripple en el mercado de divisas, porque la SBI está llevando a cabo pruebas para determinar si XRP puede ser usado en ese mercado. Podemos mencionar otras monedas como XDC y algo, que funcionan con protocolos de contratos inteligentes, mientras que XRP y XLM con protocolos de liquidación de pagos, que son dos casos de uso muy distintos. Entonces, ¿podrían Ripple y XRP volverse irrelevantes? Quizás, pero por ahora, no existe algún proyecto que los ha amenazado directamente en cuanto a su principal caso de uso. Aún no se han presentado rivales lo suficientemente competentes en el horizonte. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.